Diputada Monge, a continuación se le da el uso de la palabra a la diputada Alicia Elizabeth Zamora. Gracias, diputado presidente. Buenas tardes, ingeniero Luege, bienvenido a esta Comisión de Recursos Hidráulicos. Yo quisiera, con el permiso de todos, de manera muy particular a mis compañeros diputados y diputadas del Estado de México, por supuesto de Michoacán y por supuesto también del Distrito Federal, pero quisiera de manera muy especial, ingeniero, llamar su atención. Llamar su atención, y lo comentaba yo esta mañana con los integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos, de manera muy particular para el Estado de Guerrero. Mi lugar de origen, yo soy diputada por ese Estado, y quisiera de manera muy puntual enfatizar que no solamente con este Frente Frío número 29 se tuvieron afectaciones en estos Estados que ya hice mención, Tabasco además que lo olvidaba, sino también en el Estado de Guerrero. Muy particularmente en mi Estado fueron afectados más de 30 municipios en el Estado de Guerrero, y de manera severa quisiera puntualizar el caso de la capital, Chilpancingo, Guerrero, en donde más de 500 familias resultaron severamente afectados. Por ello, en esta comparecencia que yo celebro y además agradezco, quisiera, si usted me lo permite, ingeniero, y con el permiso del presidente de la Comisión, hacerle entrega, ingeniero Ruege, de datos muy específicos del municipio de Chilpancingo, donde de manera muy particular quisiera referirme al caso de una presa conocida como Cerrito Rico, donde ahí, con esta contingencia que tuvimos en el mes de febrero, en el pasado 5 de febrero, se saturó esta presa, se soltó el agua y el vertedero inundó alrededor de estas 500 viviendas. De manera muy particular quisiera llamar su atención para solicitar atentamente a la dependencia que usted atinadamente dirige un proyecto de encauzamiento de la salida de la presa Cerrito Rico, hasta donde actualmente se realiza ya una obra de encauzamiento y que cruza toda la ciudad. Aquí se encuentra el presidente municipal, que yo celebro que comparta esta responsabilidad, usted lo ha señalado de manera repetida, vengo a pedir la ayuda del Congreso de la Unión, nosotros de manera conjunta, los diputados por Guerrero, y de manera especial el presidente municipal de este capital del estado Chilpancingo, también solicita de esta dependencia su ayuda, ingeniero Ruege. Requerimos urgentemente que regrese la mirada a Guerrero. También Guerrero ha sido afectada, por ello con el permiso del presidente de la comisión, me permitiré entregarle fotografías, datos de manera conjunta, en donde está algunos datos que quisiera fueran más precisos, y seguramente de manera conjunta habremos de tocar a la puerta de esa dependencia, para que usted generosamente pueda brindar su apoyo al estado de Guerrero. Muchas gracias. Gracias, diputada Zamora.